Y seguimos chileando sus amigos Esto sigue, esto sigue Y al centro los champenates Esa chica Esa chica Que chiquito de los champenates Y seguimos chileando sus amigos Y el grito de las mujeres Y el chiflito de los hombres Beso chingao Y el chino ¡Suscríbete! 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 Más rápido Y todos con las manos arriba Más rápido Más rápido Gracias señor Fuente los aplausos Que bonito De verdad Más y comienzos ¡Bravo! ¡Vaya!